Codificador de vídeos. Con él podrás hacer ajustes de bitrate y calidad para optimizar tus archivos mp4. Para comenzar a utilizarlo, deberemos descargarlo de la página que ves en pantalla yendo a la sección Downloads y seleccionando el sistema operativo que utilizas. Una vez descargado, abriremos el archivo y seguiremos los pasos del instalador y ya lo tendrás en tu PC. Comenzaremos cargando el o los archivos que deseas codificar a través de la selección de fuente, o bien con acción de arrastre desde tu carpeta. Una vez cargado, nos aparecerá un resumen de las características del vídeo. En la columna izquierda, podremos seleccionar el tamaño al que deseamos convertirlo según lo que estemos necesitando. Si deseas utilizarlo en una página web, te recomendamos hacer clic en el recuadro que dice Optimizado para web. Luego iremos a la pestaña Video y podremos modificar ajustes como el códec, fotogramas, nivel de codificación, entre otros. En la pestaña de Audio también podrás hacer los ajustes que ves en pantalla y finalmente, en la parte inferior, podrás seleccionar donde quieres que se guarde el archivo. Para que empiece el proceso de codificación, iremos al botón Iniciar Codificación y... ... ... ... ... ... ... Si desearás codificar el archivo MP4 con un límite de Bitrate, podrás hacerlo siguiendo los mismos pasos previos, pero en el apartado Video harás clic en el recuadro que dice Bitrate Promedio y lo completarás con el que desees utilizar. Para continuar seguirás con los pasos anteriormente descritos y finalizarás el proceso haciendo clic en Iniciar Codificación. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda. Para continuar... ... Gracias por ver el video